Hola papus, bueno, el día de hoy estamos en Roblox, y como pueden estar leyendo en el título, pues sí, estamos jugando un juego que se ve bastante malo, la verdad, pero bueno, estamos jugando un juego de Skibid y Toilets, porque sí, o sea, ni siquiera soy fan de eso para que no pongan cosas raras en los comentarios, pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues eso, la verdad, sí, no sé qué jugar en Roblox, literalmente fue lo primero que, bueno, no lo primero, pero lo que más le vi provecho, la verdad, entonces bueno, ahora mismo estamos matando a un Skibid y Toilet con cara de Jesucristo, no sé por qué, pero bueno, lo bueno es que por ahí estaba el Titan Speakerman. Y bueno, pues sí, la verdad, no creo que duro mucho el video haciendo esto, el juego es horrible, pensé que iba a estar mejor, o sea, teniendo tantos fans, pensé que iba a estar mejor, la verdad, pero bueno, también es mi culpa por esperar algo de los Skibid y Toilets. Honestamente, no sé ni qué hago jugando esto, pero no es lo más raro que he jugado y probablemente no es lo más raro que jugaré en toda mi carrera de youtuber profesional que gana un peso al año. Pero bueno, pues eso, honestamente, está muy aburrido este juego, es horrible. Y bueno, no sé ni qué decir, o sea, estamos matando al, no sé, a Jesucristo, yo qué sé, no sé ni quién es, o sea, no sé si esto exista en el lore o algo así, porque por lo que sé tiene como un lore, pero no sé, o sea, es que no sé, no estoy seguro, porque obviamente no veo esto ni lo quiero ver, o sea, lo veía antes de que se hiciera tan tercermundista como casi todo, y bueno. Y la verdad, me salen tiktoks muy raros de esto, o sea, de niños que se visten y todo eso, y no sé, o sea, se ve un poquito raro, la verdad, y la gente comenta que ellos sí tienen infancia y no sé qué, pero, uff, hay infancia, o sea. O sea, mi infancia era, no sé, madrearme a mi abuela y dejarla en el hospital y cosas así, o sea, no ver esquivir y toilets. Pero bueno, o sea, yo no voy a juzgar gustos, la verdad. Pero, pues eso, o sea, también últimamente como que la gente está rarita, o sea, estos últimos años ha estado rarita la gente, entonces, esto no creo que sea, no creo que sea lo más raro que va a haber, aunque probablemente sí que en un tiempo, yo creo que incluso ya ahorita, está, está bastante muerto. Pero bueno, o sea, fuera de los esquivir y toilets y eso, también quería agradecer que hemos llegado a los 1500 subs, y bueno, la verdad, subimos bastante y de hecho también hemos alcanzado como la monetización, pero solo de donaciones y eso, así que igual ya te puedes ser miembro del canal y todo eso, así que quien se quiera unir puede leer las ventajas que da ser miembro, hay varios niveles, el más barato es de 50 pesos mexicanos, que son 2.8 dólares, que bueno, es poquito la verdad, pero te da bastantes ventajas, así que pues eso, lo voy a dejar aquí porque el juego es bastante horrible, y pues eso, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video, adiós. Gracias.